La China que yo tenía Se fue pa' la capital De nada valió quererla Pues no quiso regresar La China que yo tenía Se fue pa' la capital De nada valió quererla Pues no quiso regresar Se hacía pasar unos días Es que donde una milia Pero también a mi China Se la trago la ciudad Se hacía pasar unos días Es que donde una milia Pero también a mi China Se la trago la ciudad La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá Pensé yo pa' mis adentro Esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre Con todas las que se van Pensé yo pa' mis adentro Esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre Con todas las que se van Y así es lo que pasa siempre La vereda y el maizal Dejo también mi cariño Porque das en Bogotá Dejo la paja y el burro La vereda y el maizal Dejo también mi cariño Porque das en Bogotá Me imagino yo a mi China Lo mucho que irá a cambiar Porque también yo lo he visto Cuando vuelven por acá Me imagino yo a mi China lo mucho que irá a cambiar Porque también yo lo he visto cuando vuelven por acá Se pintan de arriba abajo y se ponen no sé qué más Cambian desde el camino y hasta la forma de hablar Se pintan de arriba abajo y se ponen no sé qué más Cambian desde el camino y hasta la forma de hablar Me imagino yo a mi China preguntando qué será Eso que llaman arepa, masa, morra y revanca Me imagino yo a mi China preguntando qué será Eso que llaman arepa, masa, morra y revanca Me imagino yo a mi china preguntando que será, eso que llaman arepa, masa, morra y revanca Me imagino yo a mi china preguntando que será, eso que llaman arepa, masa, morra y revanca